Había un episodio, creo que... Ah, pinche Shadow. Había un episodio, creo que era donde lo ponían a pelear box contra unas chavas machorras que estaban ahí, no sé qué. No me acuerdo qué se llama. Ah, sí. Las hermanas, no sé qué. Había un episodio donde lo ponían a boxear contra esas viejas. Todo lo mismo y pues era doble de gritando así como tu grito de velocidad raptor, güey. Sí, exactamente así, güey. No, padre. Tengo Windows Vista. Por favor, no me pegues, porque si no, no voy a poder procesar la información. Mi procesador no alcanza los 5 terabytes. Muy apenas alcanza los kilobytes. Me muero, me muero, me muero, me muero. Ay, güey. Shadow. Prepárese para la batalla más. ¡Dense en falla! 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 Oh. ¡Oh! ¡Dense en falla! Creo que acabo de... Ah! ¿Te diste cuenta que gané estando casi a punto de morir a la orilla del escenario? Es como que Tails se escondió abajo del escenario y desde ahí estuvo pegando. Estaba campeando. Estaba, fue lo que hice, me estaba campeando. No manches. Me valió madres. Bueno, ya nos aventamos este episodio de como media hora, 10 años aquí. Ya, pues ya, dale entonces. Spooky, scary skeletons. De hecho, está lleno de esqueletitos, esta mierda. ¿Ves? Es Spooky. Pero dejaremos el miedo para el próximo 31 de octubre. Así que nos vemos en la siguiente parte de este Les Play de Sonic Heroes. En el siguiente año. Prepárense porque viene con todo el 2016. Más Les Play pendientes. ¡Lol! No, no se crean, luego continuamos con esto. Planeamos terminar Sonic Heroes antes del 2016. Bueno, ¿qué pasé antes? A huevo. Bueno, igual esperamos que les haya gustado este video. Creemos que los estadounidenses mental ya regresó, aunque la verdad es que, pues, no. No, lo que pasa es que ya estamos en el bajón de azúcar, güey, ahorita es de que vamos... No vamos a terminar de grabar y vamos a estar de que... Ponle en biscuit, güey. 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 Ponle en biscuit. Ponle en biscuit, güey. Ponle en biscuit, güey. Ponle en biscuit, me siento con... Ponle en biscuit, me siento con gracias a escuchar a LinkedIn, güey. Ponle en biscuit. ¿Linqui qué? El link y po... Ok. Tú ponle en biscuit. Ponga el link, ok. Ponle en biscuit. Cargase el amiibo, güey. Exactamente, el amiibo. El amiibo que no tiene, ¿verdad? Pues mira, tengo una figurita de link. Me consigo la vocecita y lo pongo, güey. Si, es el de lobo y luego hablamos, güey. Jajajaja. Jajajaja. Bueno, pues ahora... Consigue tu pichu amigo de Zelda aparte de Ganon, hombre. Exactamente. ¿Para qué quieres más, güey? ¿Para qué quieres más? Es Ganon, güey. Che vicio. Es Ganon con un patito. Ahora sí. Pásame Ganon, güey. Pásame un pichu Ganon, güey. No quieres que termine el video nunca, ¿verdad? No. ¿No quieres? Es Ganon con un patito. Ay, ya. Este Ganon tiene el poder del patito de Tohono. Ahora sí ya puedes terminar el video, güey. Bueno, pues ahora sí terminamos con esta cosa. Esperamos que les haya gustado y nos esperamos para el siguiente video. ¿Tienes algo que decir tú? Va, va, va. Bueno, bye. Bye. Bueno, chicos. ¿Cómo están aquí? Félix en el Cato regresando. Quita esa fregadera de mi vista. Y bueno, ahora le toca el turno a... ¿Me estás hablando, bochado? Si lo quieres que te tire por un barranco ahora mismo. Bueno, decías... Que ahora vamos a continuar con la historia de mi hermano y... ¡Tira esa fregadera! ¡Viva! No lo trajes, que lo trajes muy rápido. Han Castel... Han Castel... Ohh... Infíltrate... ¡Infiltrate! Si lo Yoshi... Si la tenemos nosotrando por subtítulos en español, No se... O sea que aparte de los subtítulos en castellos apestan... La verdad sí. Algo que siempre me molestó de los modelos en 3D de este videojuego, ¿sabes qué fue? Que no tienen expresión los personajes. Nunca ves a Sonic sonreír, nunca ves a nadie sonreír. Bueno, solo Rush. ¿Rush? Sí. ¿Cuándo? A ver. En la cinemática, vaya. En la cinemática, pero yo digo en las cutscenes de aquí del juego. Ah, no, nunca. En la cinemática sí tienen expresión, güey. Pero en cuanto a los modelos normales del juego, o sea, los que ves el 90% del juego, chingado. Es que no tienen necesidad de sonreír en todo el juego. Por eso. Es decir, que no hay motivos para ser feliz. Exactamente. Por eso Nohkul sigue siendo Nigga. A pesar de que es rojo. Nuestro buen amigo Nigga. Así es. ¿Sabes? Hay algo que me encanta de estos finos niveles de Sonic. Específicamente, los juegos viejitos de Sonic. O sea, de que... ¿Qué te diré? Sonic Heroes, Sonic... Aventure 2, Sonic TX, etc. Que hay un diseño de un nivel. O sea, hay un camino que debes tomar para avanzar. Pero el 90% de las veces te puede valer madres. ¿De cuál? O sea, el diseño. O sea, hay un camino en el que... O sea, sigue este camino y vas a llegar a la plataforma. O sea, mejor agarro un atajo y ya, la verdad. O sea, como lo que acabo de hacer ahorita. Por si no te diste cuenta. Uy, uy. Pero mi atajo. Mi atajo se llevó a la victoria. Pero hubo un diseñador de nivel que se la pasó 10 meses diseñándolo todo. ¿Por qué partes? ¿Por qué saltas partes del nivel? Porque se puede. Nada más por eso. Pero ya salió el alma de los ponedores. Y entonces el programador aquí es cuando dice shame on you. Ándale. Fast, 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 gruego, fast, gruego, fast. Y te vas a poner en fría en el otro lado. Sí, güey. Como Big me quedo atorado en esta parte. Sí. Big se maneja mejor en las partes ahí, vas, ¿ves? Fuck. Big se maneja mejor ahí que... Que cualquier persona que le caigo. La verdad, sí. Como hasta gordito. Sí. No es cierto, Tails. No, Tails, dejaste de caer hace aproximadamente 3 segundos. ¡I'm falling! Show me what is right. ¡Es simple! Que ya. Mira. ¿Ves? O sea, hay un diseño de nivel y te lo puedes pasar por el arco del triunfo. O sea, te puede valer madre. ¿Cómo con el Team Rose? Yep. Nuestro buen amigo Niggles rompiendo cosas. Siendo lo que mejor sabe hacer, Kingman. Ser. Ahora, supuestamente aquí debes de seguir un camino de antorchas. El cual me lo voy a pasar también por el arco del triunfo. Me quita que estos juegos de que Sonic Heroes, Sonic Control 2, Sonic DX, etc. Están llenos de atajos así. Te puede valer madre todo. Están llenitos de atajos. Y de amor. También. Estos juegos sí estaban hechos con amor. Nada de que pinche Sonic 2 World y demás. De que hay que poner parkour. Ah, ah, ah. Parkour. Sobres, antes de Navidad. Antes de Navidad. Antes de Navidad. Antes de Navidad. Ah, ah. Para los youtubers. Ándale. Que creo que ninguno lo jugó. Para que digan que está en mierda como todos los demás. Que creo que ningún youtuber lo jugó. Deja tú. Varios están empezando a jugar ahorita el Sonic Lost World. Ajá. Pero porque hace unos meses acaba de salir para Steam. O sea, nadie lo jugó cuando estaba en el Wii U. Porque nadie lo quería. Es que es... Es que considerándolo... Sonic. Sonic. ¿Ves? También está volviendo porque ya se está dando cuenta de su futuro. Sí, le está volviendo a conocer su futuro y Sonic está de que... Ah, mi corazón. Me duele. ¿Vas? Mi pobre corazón. Mi kokoro. Déjame entrar a la casa. A descansar. Tomo el llavero, abuelita. Exactamente. Y encierra a ver el ropero entre los próximos 10 años. Y no le digas a Sega donde chingados estoy. Mucho menos a Yujinaka. Si alguien entendió la referencia, me dice en los comentarios. Yo no la entendí. Y se va a ganar un lindo premio. ¿Qué es el Target? ¿Qué es el Target? ¿Qué es el Target? Mi de Misterio, el Senado de Genius. ¿Cómo? ¿Qué es? Ah, no. Soy Tails y ya no le travesuras. Puche, está toda metalsónica en el fondo. De chiquillo cuando jugaba este juego nunca leía forma a eso que está ahí atrás. Yo creí que era uno de los diseños antiguos de Eggman. El de la... El que dice pingas, oye. Yo creí que era ese diseño. LOL. Pero luego ya después yo le puse atención y dije, ah, no, es pinche Eggman. Y Vital Sonic. Andale. Que digas, es de Vital Sonic, chingada. Fast, 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 fast. ¿Quieres ver algo curioso aquí? ¿Qué? Supuestamente estamos cayendo, ¿verdad? O sea, estamos corriendo hacia abajo con una pinche cosa, ¿verdad? Ajá. Explícame esto. En estos momentos, Sonic no está corriendo. Gravedad cero. Mira, mira, mira. ¡Excelente! ¡Pinche Sonic, me empujaste! Ok, ya, darle. Wow. Fue lo que más curioso, me di cuenta anoche que lo estaba calando. Ajá. A ver qué onda. Te estaba pasando por aquí y yo, que... ¡Ah, Grego Fuzz, Grego Fuzz! El peto me pegó una pinche bomba. Y me quedó parado un rato y yo, que... Bueno, es una caída, chinga. Porque Sonic se quedó parado la cosa de esta. Es que no es una caída, creo que algo así como que... ¿Inclinado? Sí. Y fíjate que puede ser que esté inclinado, quién sabe. Nada más, Lebrilla, nos vamos a Tails, ¿qué onda? Lo que veas, güey. ¿Serías el único animal aquí o qué? Sí. Mira, una vez de blasfemia. Sí, güey. Es que se me caí, en una parte, ¿verdad? Sí, me caí. Que el pinche Sonic estaba... ¡Gone Go Fuzz! ¡Ah! Se cayó del pinche... ¿Qué? No pescó la rampa, güey. Le sacó la vuelta a la pinche rampa. ¡Gone Go Fuzz to Hell! Ándale. ¡Gone Go Fuzz to Hell! ¡Oh, fast! Feel like Halloween with the Hobbit's Ghost. De hecho, sí. ¡Ah! ¡Mi alma! Nada, Tens. Nuestro paremio Jack Scarrington estalqueándonos. O sea, como si no fuera suficiente. Que nos pueden marcar por copyright por la música y ahí vamos. Está bien, está bien. Que hagan una versión de este juego que todos los soundtracks sean en MIDI, chinga. Ya, después ya. Ya hagan toques en MIDI, que todo sea cantado acapella. Y luego ya hablamos. Ándale. ¡Uh! ¡Horzor! 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 ¿Qué pasará si presionamos este Switch? ¡Dead! ¡Lo que va a pasar! Exactamente. La muerte, como nunca la hayan visto. De forma divertida. Ándale. ¡Eh, pinche cosa! Y yo insisto, esto es lo que me encanta del juego de Sonic. Es de que está de que, mira, tienes que usar esta... Esta mecánica o este movimiento para salir a tal parte o para progresar el nivel. ¡Eh, vale, verga! ¡Yo me salto todo, we're going fast! Y desgraciadamente los juegos en la actualidad, dígase... Este... Sonic Unleashed. Este... Sonicolors, etc. Ya no puedes hacer eso. Están diseñados de tal forma que tengas que seguir a fuerza la... El desarrollo normal del juego, wey. ¡Eh! ¡Oh! ¿Cuál es otro? ¡Pinche! Pinches todo siempre. Aquí va a salir una cosa, ya salió. Ahí está la cosa. Ya se va la cosa. Le mandamos a la fregada. Por favor, Sonic. Controla la cámara. Es uno de los niveles que más me encanta, la verdad. Sí. Este... Para mí, este y el casino son los más bajos, wey. La verdad sí. Pero si no nos hubiera pasado siglos por tu vicio a los juegos en el casino. El rey de los juegos, el pinche Yu-Gi-Oh! Es el rey de las trampas, no de los juegos. También, wey. Imagínate a Yu-Gi en un casino, wey. ¿Sabes qué? Eso sería otra balacema más grande. Los casinos van a quebrar. Yep. Está bien, pinches casinos hay muchos, wey. Yo le sacaré una patada del lugar de Play City. Teo, pero sí, pinches casinos hay muchos, wey. Son puros narcos. ¡Oh! Ya todos lo sabemos. Sí, wey. ¡Oh! Tails. ¡Ah! ¡Ah! ¡It's KILLS! ¡KILLS! ¡Mata al pinche Sweet! Eso es lo que hace, Sonic. ¡Para púa! Chécate que los enemigos ni siquiera han terminado de caer. ¡Pobre! ¡Ahí quieres hablar! ¡Ahí está el otro! ¡Pégales con niggas! Es que a este mono no se le puede pegar todo el cuerpo, wey. Es el único malo. O sea, le tienes que quitar el pinche casco para después pegarle. Y tiene que ser a huevo en la cabeza otra chinga. Por eso estos morados siempre fue que yo engordo, wey. Pero no me acordaba que seguían estos. Yo puedo agarrar otra vez el casco, ¿no? ¿Dónde? ¿Puedo agarrar otra vez el casco? No. Y una vez que le quites el casco ya lo dejo retirado para toda la vida. Pinches moros morados. ¿No tienen la capacidad de hacer cortes otra vez? No, hombre. A ver, Sonic, ¿por dónde te estabas haciendo bola? Estabas en un riel. Infierno. Ándale. No, Sonic, no. Go fast. No creo que te acuerdan el punto de que salieron estos monos aquí. Pichis trencillos. Adorno. Me imagino, no sé. ¿O será que ese brinco hasta pueden pegar, no? ¿Qué os amo? ¡Oh, oh! ¡Coragón, fáss! Pellendo despacito al abogón, ¿eh? ¡Que la traigo prendida! Agarrar aire, ¿eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! No, me encanta, ¿eh? ¡Jop! ¿Qué te ves, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Fuera de dónde? Ándale. Pinches. Ñu, 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 ñu. Ay, esta parte que sigue. ¿Qué? Esta pinche partecita. Donde tienes que hacer este pedo. Y caer en una de estas cosas. ¿Mirás cuántas veces me morí aquí cuando intentaba juntar todos los... Todos los ranks A. Sí. Pinche. Pinche, vete. Lo recuerdo bien. Y de la parte de abajo que también me ha quedado de bolas. Porque hay un chingo de pupis aquí. Y que si te pegan hace que se te pierdan todos los pinches anillos. Y es bien castrozo la verdad. El infierno, no a todos ustedes lo presento. It's hell. Es su futuro. Y no, ¿qué tengo que decirle que su futuro va a estar de la verga? Sí. Con cuidadito llegaremos al lugar. Uh, me voy a pegar a esa madre. Ya está. Me acuerdo que las primeras veces que jugué este nivel y llegué a esta parte. Yo estaba como de que, wow, esta parte se ve bien padre. Que es como que una prueba para cada uno de los miembros del equipo. Y quién sabe qué. Para la quinta vez que tuve que pasar este pinche nivel. Yo estaba como de que, uh, skip. Keep me, please. Es que se vuelve, de repente se vuelve muy rutinario este juego ya. Para cuando estás jugando. ¿Ah? Monotonous. Sí. Ya cuando estás jugando por ahí de ir a extraer los kajotes. Ya estás como de que, uh. Tengo que hacer esto. Arriba con el infierno. Oh. Pinche invierno carmesí, güey. Invierno carmesí. Ya, si me ha ido. Mucho robo. Black, güey. 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 Chibidos. Fast. Fest. 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 Esto es algo que tampoco entendí nunca de este juego, güey. ¿Qué? Chécate que donde acabaron el nivel es afuera de un castillo. Ajá. Y es de día. Ahora checa. ¿Cómo es que me siguen dando la... No, no, eso no. No. No, sino lo que sigue, vaya. ¿Por qué es de noche? Sí. ¿Por qué vuelve a ser de noche otra vez? Porque... Hashtag lógica de Sonic. Yep. ¡No, Illuminatis! ¿Qué cosa? Illuminatis. ¿Dónde? Ahí. Oh, jeez. Todos lo sospechábamos en pinche 2003. 2003 nadie se acordaba de los Illuminatis. Ahora no. Había cosas peores, la verdad. ¿Y el... Hasta Fari? Una parte. Yo soy tu madre, ¿ves? Ok. Ok. Negos, negos. Seguro que cuando me dijo que van en ese momento de que... Es que me pone así bien... Bien chimpil esta rola. Cuando lo escuché yo me toqué a reír. No tengo sentimientos. Es que ¿quién se pone chimpil con esa rola? ¡Ah! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Le llegó la rola, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pedo pasó ahí? No sé. Me caga cuando cada uno de estos güeyes va y hace lo que se le da la gana en lugar de pegarle un solo objetivo. ¿Como ahorita? Sí. ¿A dónde chingados están? ¡Vénganse! ¡Pinche monos! ¡Pinche tales! ¡Pinche tales! juntos. ¡Pinchan a cruz! ¡Todos juntos! ¿Y lo que se va? Es que si les pegas con los tres, está más fácil matarlos con Sonic. De hecho. Eso fue también una mecánica que todo el mundo se estaba quejando. En aquel entonces, vaya, de que... Sonic Heroes fue, creo, el primer juego de Sonic, donde los enemigos tienen una barrita de vida. Y todo el mundo empezó a decir que eso hace que el gameplay se vuelva más lento y la fregada. Y, pues, ¿para qué les digo que no? No, sí hace que se vuelva lento hasta cierto punto. Ay, yo como que lo disfruto, está chido. Sí, yo también, vaya. Pero... Es que ya no lo sientes después cuando los enemigos tienen más de... más de dos niveles de energía. Pero cuando estás nada más, dígase, usando a Sonic, y Sonic no tiene nada, o sea, están... en la ruina total, por si decirlo, o sea, no tiene energía, no tiene nada, se vuelve bien tedioso. En la ruina total. En la ruina total. Y si le pegamos a Eggman, desde aquí, ching... Imagínate que le puedas pegar y se caiga, estaría impura. Mira mamá, son brujitas Eran brujitas Se llamaban Se llamaban Ahí está quemando otra vez afuera Sí Están cazando brujas Están cazando a la vecina Loool ¿La cual de todas? A todas, güey Ay, por Dios A todas, ya, de una vez Que les den cuello a todas, dices tú Yo soy Blast ¿El qué, perdón? El Blast Ah, pues sí lo tengo, ¿verdad? ¿Lo tienes cargado? Chima, se me olvida ¿De dónde salen tantas bolas? ¿De locos? Sonic bolas Oh, esa es la mejor Soy Blast, ya Algo me decía que me tenía que esperar Las patas pálidas que tienes Sí Este era mi tono original de piel Así que por el sol, pues ya me quemé Sí Ahora entramos a una galería Ya me caí, ya le voy Ahora entramos a una galería de tiro Por favor Subanse, chingados Me encanta la capacidad que tienen tus monos para subirse Ok Bien, Sonic Es que él quiso dar el extra ¡Fua! Que puedo matar uno más Puedo dar el extra ¡Fua! Mato el mono Y lo hizo Y lo maté ¡No revive! Pinche sonido ¡No revive! Pinche bueno al Fua, güey ¿Quién sabe qué le habrá pasado? ¿Quién sabe? Tuvo sus 5 minutos de fama, eso sí Sí Y ahorita pues ya como que ¡Nee! Ya se unió a los rangos de Pinche Edgar y todas esas que tuvieron sus 5 minutos de fama Sí De fama viral y ya desaparecieron Ya Ahorita ya cualquiera puede De que les daban cosas gratis en el Seven De que tú eres el niño del video, ¿verdad? ¡Sí, soy yo! ¡Ahorita! Llévate Llévate este happy hippo Happy hippo ¡Ah, por Dios! ¡Quimero! ¡Quimero! ¡Ah! El robotillo Listo Lo va a hacer que se confunda el pobre Que se confundan todos ¿Te has hecho el otro nivel? ¡Sí, de una vez! De acuerdo, pero tendrás que ponerle pausa Ok No sé qué dijiste, Tex Espera que lo voy a cortar ¿Vais? ¡Vais!